¿Sabían que vendía esto de una película pirata? Claramente lo saben porque estaba en el título. Lo que tal vez no sabían es que esa película no solo fue hecha en Irán, sin ningún tipo de permiso, no, 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 eso no tendría suficiente encanto, sino que el mismo gobierno la produjo como una propaganda anti-americana y religiosa donde retrataban a Ben como un personaje que usaba poderes del diablo, era un perdedor, y la película culminaba con él encontrando la religión y desechando el Omnitrix. Sí, vamos a un viaje interesante con este video. O eso diría, de no ser por qué, tengo que mandarle un saludo a los miembros del canal antes de empezar. Un saludo a Mate1909, guapo, llevan 8 meses, Gino Molina, Mark Clifford, Yami D'Alessander y Fabio Guerreri. Muchas gracias por siempre apoyar al canal, les recuerdo que ya pueden solicitar su video personalizado, uno ya solicitó el video del diamante, el cual está en producción. Y bueno, ahora sí, con todo esto dicho, podemos pasar a nuestra historia. Ahora nos vemos. Pase intro. Antes de hacer todo el extenso resumen, contarles la historia, los personajes y todo eso, siento que lo mejor sería si primero les cuento por qué es que esto existe. Y la razón es bastante patética. ¿Nunca les ha pasado que algo no les gusta? O también dicho, les arde. Pero no en el sentido de que lo odian y ya, sino en el sentido de que no pueden dormir a gusto si no le dicen al mundo entero que tal cosa te arde. Pues eso fue lo que pasó. Cuando Ben 10 estaba en el aire, era extremadamente popular en Medio Oriente, siendo de las pocas caricaturas que pueden ser exhibidas en aquellas zonas sin demasiada censura, debido a que Ben 10 es bastante ignorante de temas complicados o delicados tal como es la religión, o temas más largos como la vida o la muerte. Y a algunas personas no les gustaba eso, debido a que sentían que era rendirse, entre comillas, ante Estados Unidos y que estaban lavándole el cerebro a sus niños. Por lo tanto, decidieron hacer una película entera para desmitificar a Ben Tennyson y demostrar su inferioridad ante una de sus figuras más populares. Así que sí, todo esto existe porque algunas personas desarrollan que Ben 10 fuera muy popular en Medio Oriente. Así que volviendo una figura relacionada al satelismo, y reculizaron y satirizaron a una de sus figuras más importantes. ¿Alguien más nota la ironía aquí? ¿No? ¿Solo yo? Ok. Último detalle antes de empezar el resumen. Es que para empezar, ni Gwen ni Max participarán en esta película, porque número uno, religión extrema y mujeres fuertes e independientes no se llevan muy bien entre sí, y número dos, porque consideraron que Gwen se vestía de, eh, bueno, de forma poco modesta, por decirlo de forma simple. Ah, y Max está desaparecido. ¿Por qué? Ni idea, nunca lo explican. Ahora sí, pasemos a este resumen que esto va para largo. Y les juro por Dios que si me cae copyright por esto les arrancaré los dientes a todos. Sí, todo ese clip existe solo para que puedan ver esa escena, me encanta la amo, va a ser una de las mejores escenas que reutilizaré en cada video a partir de ahora. Ahora sí, obviamente yo no sé persa, así que no espero una traducción exacta, pero igualmente les contaré lo que pasó a lo largo de la película y algunas traducciones que he encontrado. Todo empezaría con un padre y un hijo hablando sobre Ben Tennyson y cierto libro que le regaló, donde el padre le diría, no, mijo, Ben Tennyson, malo, tú mira esto. Así que sí, toda esta historia está basada en un libro y no existía en realidad, lo cual me da cierto tipo de alivio mental. Y bueno, nos darían su propia versión del intro de Ben 10 Fuerza Alienigen al cual solo, mírenlo. Con cuatro brazos y los primos perdidos del Panteón Olímpico. Bueno, supongo que debería explicarles qué son esas formas. Son básicamente las transformaciones principales del Ben Pirata que veríamos más adelante a lo largo de la película, que es claramente superior a Ben, más guapo, más listo, más fuerte y la tiene más grande. Pero bueno, ya verán eso más adelante, por ahora sigamos. Tras una hermosa presentación hecha en PowerPoint, veríamos a Ben y Kevin reunirse y empezar a hablar sobre unas extrañas luces que le daban un mal presentimiento a Ben e irían a investigar. Cambiaríamos de plano en el carro de Kevin, que no tiene derecho a verse tan bien como lo hace, Ben recibiría una rara señal en el Omnitrix que los haría detenerse en un mausoleo y empezarían a investigar toda la situación, con el Omnitrix aparentemente no funcionando correctamente y más adelante entenderíamos por qué. Caminando a lo largo del cementerio verían unos extraños cultistas y decidirían seguirlos hasta una entrada secreta. Ben se daría cuenta de que lo había notado, pero igual seguirían. Tras una escena que genuinamente sí me sacó de onda la primera vez que vi, no les voy a mentir. Ben y Kevin serían acorralados, mostrándonos la primera transformación de la película, la cual es claramente original y hecha aquí mismo, en 3D. Donde los cultistas nos mostrarían que en realidad eran DNA aliens por algún motivo, aunque los Hybrids no tienen nada que ver aquí, y un huevo, el cual es radioactivo y querría destruirlos. Sí, nadie sabe de dónde salió el puto huevo. Tras ser popeados por dicho monstruo que saldría del huevo, él lo iría y los dejaría tirados con Kevin siendo lastimado. Pasando más adelante, veríamos a los cultistas tratando de tener dicho huevo, y Ben y Kevin se unieron para un segundo round, y destruyeron en trozos al monstruo que escapó, y se transformó en miles de bichos más pequeños, que tampoco vuelven a explicar ni a utilizar jamás. Pasaríamos a ver a los cultistas, los cuales mostrarían tener un montón de huevos misteriosos, me encanta decir huevos, de los cuales no sabríamos nada, y Ben se infiltraría y secuestraría a uno de los cultistas. Y tras que Kevin se sacara un poder del culo, en serio como rayos hizo eso, y descubriéramos que todos los DNA aliens son cultistas en realidad, Kevin y Ben lo cuestionarían, y él les contaría que trabajan para Ariman, el cual hablaré más adelante cuando sea presentado oficialmente, y les explicaré más de él. Y están recolectando uranio para tomar el control del planeta. Sí, uranio. Ben y Kevin encontrarían un nido de huevos que harían a Ben desmayarse por la radiación, y al Omnitrix actuó raro, y tras que Kevin sacara a Ben y lo recostara en sus piernas de forma bastante cariñosa, Ben y Kevin saldrían de nuevo a toda prisa. Irían hacia una presa, y veríamos como una planta nuclear estaba a punto de explotar, donde Ben decidiría inundar la presa, y Kevin lo ayudaría, hasta que súbitamente secuestrarían barra asesinan a Kevin, porque nunca más volverá a aparecer en toda la película, y Ben se infiltraría en las alcantarillas para seguirlos. Oyendo un rugido, Ben se transformaría en fuego pantanoso, en otra hermosa escena que mis ojos no son dignos de describir, y veríamos como los huevos empiezan a quebrar y devoraron a un DNA alien, además de que el Omnitrix nuevamente le da una señal que ni Ben ni yo sabemos lo que significa, y se enfrenta de nuevo con aquellos bichos los cuales lo debilitaron u obligaron a destransformarse, cuando Ben súbitamente cae en un pozo con la expresión más creíble del mundo, y estando directamente dentro del nido de los bichos. Cuando Bester encontraría el malo de esta película, que es... ¿Satanás? Sí, el malo de esta película es el mal encarnado de la religión iraní, conocido como Ariman, siendo rescatado por un ave gigante con ojos láser, y uno de los tipos que no conocimos en la intro, el cual hizo exactamente lo mismo que hizo frío antes, solo que mucho mejor y acostúmbrense, porque de ahora en adelante pasará muchas veces. Por algunos motivos Ben se quedaría loco sin saber que acababa de pasar, cuando el tipo y su ave mágica voladora se iban, Ben lo siguió transformado en mono araña, siendo derribado por el frío pirata, volveríamos a la perspectiva de Ben que se encontraría totalmente desolado por motivos que ni yo entiendo, comunicándose con Paradox y dando la exposición que no entiendo para nada porque jaja no se persa por dos. Paradox reapareció frente a él y le daría aún más exposición que no entiendo, e iría para el argo. En resumen, le diría a Ben que tenía que viajar al pasado y obtener una bandana mística que le permitiría transformarse en algo superior al Omnitrix para salvar el mundo. Tras que Paradox tuviera una emboli cerebral, y solo por eso pudiera explicar con esa cara, le apuntaría a Ben a la luna, y Ben se iría volando a la luna, ¿ok? ¿A pelear con Satanás? ¿Ok? Y viajar en el tiempo. Ok. Ben se transformaría en cuatro brazos y se echaría un uno versus uno contra otro tipo que ni idea de qué sea, de dónde apareció o cuál es su propósito, obviamente siendo humillado nuevamente y tirado a una literal fosa donde Ben reapareció en un desierto en el pasado, en Persa, y hablaría nuevamente con Paradox, el cual asumo que lo explicó más lore que sigo sin entender, volviendo a mandar a Ben a un lugar que ni idea, y reapareciendo en un castillo en la mitad de la nada. Tras un poco de racismo, veríamos como un grifo malvado gigante trataría de comerse al viejillo pascuero, siendo salvado por un furro gigante que hace cosplay de Hércules, el cual descubriríamos que es un tipo que llamaré Gary porque es sendo caristumeado, el cual no quiso darle una bandana. One-shotaría a Ben, obviamente, lo amarraría y transformaría en otra cosa, porque sí, atacando nuevamente a Ben y siendo alto papanatas. Igualmente le diría una secuencia de transformación que no negaría que está piola. Luego de que Ben y Gary se hicieran aliados por razones que ni yo entiendo, Gary llevaría a Ben, de una forma bastante homoerótica, por cierto, a conocer a... ¿Dios? Sí, a partir de aquí hablaré con mucho cuidado porque no quiero hacer enojar a ciertas personas. Ben y Dios hablarían sobre la palabra del Señor y ha sido una acotación. Este Señor no es literalmente Dios, solo es un predicador de su palabra, pero igualmente es más chistoso si le digo Dios. Tras más lore dump, él les encargaría a Ben y a Gary que viajaran a un reino que estaba siendo controlado por Ariman y los ayudaran. Ariman, el cual estaba disfrazado de la mala de Blancanieves y seduciendo a un rey. Sí, estoy tan confundido como ustedes. Tras un montón de escenas de acción innecesaria donde obviamente Ben era inútil y Gary era un chat todopoderoso, debido a una de las mil habilidades de Gary se convirtieron en energía y entrarían a la cabeza del rey enfrentando a los demonios internos dentro de la cabeza del rey donde nuevamente Ben fue inútil y Gary se echó un team entero solo, además de obviamente la batalla final. ¿En verdad qué pasó? No me saltó absolutamente nada, pero si se lo preguntaban, eso fue todo lo que pasó en la película. Ariman se iría a la verga sin ser derrotado, Ben y Gary volverían al hogar de Gary tras salvar el reino, Ben quiere regresar a su línea de tiempo y para hacerlo debe montar el ave miada, esa cosa que no puede hacer mientras tenga el Omnit expuesto, así que ¿qué hace Ben? ¿Llamar a Paradox, su amigo viajero del tiempo, el cual la película anteriormente mostró que podía contactar? Nah, destruye el Omnitrix con los alienígenas dentro, vivos, porque en esta película son seres reales, y dice que no importa porque el poder de Dios es superior y lo protege de todo. Así que sí, Gary evangelizó a Ben. Le dio su propia bandana mágica para que salvara su tiempo y veremos a Ben salvar a su tiempo ahora, ¿no? ¿NO? No, aquí acaba la película dejando sin concluir la historia de Ben. No, sin antes, claro, regresar al mundo real y ver como el niño del inicio reemplazó todas sus imágenes de Ben por imágenes de Gary, o bueno, ya que este resumen acabó, puedo decir su nombre real, Siavesh, pero igual seguiré diciéndole Gary porque es más chistoso. Así que sí, este fue el resumen de Siavesh Secrets o como ya lo llamo, 10 razones de por qué mi OC es mejor que tu personaje favorito. No hay mucho que decir en esta outro, el video entero me la pasé reaccionando a todo lo que me pareció estúpido. Lo verdaderamente molesto de esto es que genuinamente pusieron el esfuerzo de respetar el lore de Ben Díaz al punto de incluir personajes como Paradox y explicar por qué Gwen y Max están desaparecidos, pero aún así se las arreglan para insultar todo el mensaje de la obra. Y esta conclusión con Ben tirando el Omnitrix y Gary simplemente siendo perfecto, nunca resolviendo la historia del presente y el niño literalmente olvidando a Gary y volviéndose un fan a morir de él mismo, es horrible. Hablando de Gary, él es una figura histórica real en Irán, así que no me meteré mucho con él, pero aún así se nota que su mero propósito en esta película es decirle a Ben, eres inútil, deja que lo haga yo. Ben fue humillado durante toda la película solo para decir que Gary y su poder de, entre comillas, Dios, son mucho mejores. En fin, espero que lo hayan disfrutado y comenten si les gustaría ver otras series bootleg de Ben Díaz que sorprendentemente hay muchas. Pero bueno, esto ha sido todo por ahora y yo me despido. Hasta otra. ¡Adiós!